Cuando hablamos de longevidad y particularmente de la nueva longevidad, que es lo que estamos viendo hoy, una aproximación no sólo cuantitativa, sino cualitativa, tiene que ver con la capacidad funcional que tienen, que tenemos, que vamos a tener las personas el día de mañana, de valernos por uno mismo. Respecto a la espiritualidad, hay otro tema. Hoy sabemos por los lugares, por ejemplo, donde hay mayor cantidad de personas de 100 años, Costa Rica, Japón, Sardenia, Grecia, que la espiritualidad es algo muy importante. El poder creer, el poder tener una proyección de trascendencia vinculado a principios religiosos, y no importa de cuáles se trate, hoy sabemos que eso impacta fuertemente en la expectativa de vida. Y teniendo en cuenta que la expectativa de vida ha aumentado en los últimos años, hay muchas personas que ya llegan a los 90, incluso a los 100 años, ¿hay un contexto que los contenga por parte, no solamente de la medicina, sino también por cuestiones sociales, que puedan llegar a esa edad de vida, pero contenidos? La primer crítica, y yo diría autocrítica, es los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud debemos entender que la persona mayor requiere de otros tiempos, otras habilidades, otras destrezas, otra forma de aproximarnos. Algo muy práctico, no podemos tratar de voz a una señora o a un señor mayor, no podemos decirle abuelito, porque no es nuestro abuelito. Esos son estereotipos y son formas de educación que tenemos que modificar. Y lo segundo, tiene que ver con como sociedad, como comunidad, qué espacio le estamos dando a estas personas. Personas que consumen, personas que producen servicios, que producen bienes, que trabajan, que dan trabajo voluntario, personas que votan, personas que somos nosotros solamente adelante en el camino. Entonces acá hay que garantizar la perspectiva de derechos. ¿Qué derechos humanos vamos a aplicar con ellos, que deberían ser los mismos que se aplican durante el resto de las etapas del curso de vida y que en definitiva serían los que queremos que nos apliquen a nosotros el día que seamos personas mayores? Y a partir de su experiencia, ¿qué opina sobre estos encuentros donde el adulto mayor es el protagonista? Mira, para la política pública, el PEAM, el Programa Educativo del Adulto Mayor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es una lección aprendida. Es un espejo exitoso en el cual nos tenemos que ver. Si hoy tenemos 2.000 personas aquí, no solo en el Congreso, sino que forman parte de esta actividad, es porque realmente es un caso exitoso. Entonces tenemos que buscar replicar este tipo de modelos. La asociación, la sociabilidad, el contacto social que provocan y que producen espacios como estos eventos, tienen que ser muchos más. Porque los seres humanos somos seres sociables. Y hoy una de las partes más negativas que tenemos de esta nueva longevidad es el aislamiento, es la soledad indeseada. Y todo esto va en contra de eso. Así que hay que hacerlo y favorecerlo y beneficiarlo.